¿Cuál es la dieta mediterránea? Pues la dieta mediterránea es la nuestra, es la que producimos, es la que consumimos, es variada y los que saben de nutrición dicen que es muy sana para el organismo, para la mente, para el cuerpo. Al ser lo que producimos, al ser la que consumimos de siempre, también es la más adaptada a nuestro entorno, a nuestra vida, a nuestro territorio, a nuestra gente. Frente al cambio climático, esta vuelta a las raíces, vuelta a la realidad, vuelta a lo nuestro, es uno de los elementos de la adaptación y la mitigación del cambio climático. Nosotros, aquí lo que trabajamos es en un concepto claro, no hay agricultura verde, no hay agricultura sostenible, no hay cadena alimentaria sostenible en números rojos. Por lo tanto, nuestro trabajo consiste en hacer compatible el que los agricultores, los industriales, toda la cadena alimentaria gane su vida de una manera sostenible para el futuro suyo económico y del planeta. Y luego, cómo desde las políticas públicas, desde el gobierno, desde los gobiernos autonómicos, se puede justamente ayudar a esto, ayudar a que conozcamos lo nuestro, ayudar a que los que viven de lo nuestro vivan dignamente y a que los que consumen lo nuestro tengan una alimentación sana y variada. En el laboratorio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, nos dedicamos al estudio de los compuestos bioactivos que están presentes en todos los alimentos de origen vegetal. Pero, fundamentalmente, nos dedicamos al estudio de los polifenoles, que son unos compuestos que han demostrado poseer numerosos efectos beneficiosos para la salud e incluso tienen habilidad para regular o modular nuestra microbiota intestinal. Recientemente, hemos desarrollado una mezcla con cacao y con harina de algarroba, que es una legumbre típica mediterránea, que presenta una gran cantidad de estos compuestos bioactivos. Y hemos podido demostrar, en modelos animales, que esta mezcla es eficaz para proteger algunas de las complicaciones cardiovasculares y cardíacas que están asociadas a la diabetes tipo 2. Además, desde el CSIC, nos dedicamos, trabajamos también para la divulgación de todas estas investigaciones, para intentar concienciar a toda la población de la importante y la estrecha relación que existe entre la nutrición y la salud. Y lo hacemos, por ejemplo, a través de libros divulgativos en los que explicamos los efectos beneficiosos de estos alimentos, cómo debemos consumirlos para que sean saludables y que, de esta forma, todo el mundo puede incorporarlos a su dieta de una manera responsable.